El Ministerio de Defensa de Reino Unido señaló que con el nombramiento de Andrei Belousov como Ministro de Defensa de Rusia el pasado mes de mayo, tenía el propósito de limitar las prácticas corruptas en el seno de la cartera, aunque en sus palabras es muy poco probable que el nuevo dirigente tenga éxito en esta misión. Según relató la Defensa Británica en su último informe, Rusia inició una ofensiva contra las prácticas corruptas desde el inicio de la invasión en Aras de reducir el despilfarro presupuestario durante una campaña militar muy costosa.